saludo chico como están espero que se sientan súper bien en el día de hoy le trae otro módulo pero esta vez es de sensibilidad es el modo increíble para la sensibilidad le da una suavidad a la hora de usted está jugando y más movimientos el otro también sirve para el toux son dos módulos que le trae no para sensibilidad de otro para la sensibilidad del tos o sea el dato a la hora de tocar la pantalla para eso tiene que tener a más instalado que es que no vamos a instalar y este funciona para cualquier teléfono lo estoy probando en el poco pero funciona para cualquier teléfono que tenga grupo magic de de android 6 en adelante siempre lo recomiendo entonces usted habla abre la aplicación de magi manager que es la que va a nutrar el ru como en este caso miren aquí tengo la aplicación de magi abierta ya le doy a la opción de instalación de módulo miren aquí en la parte izquierda abajo en la parte derecha perdón entonces ahora le vamos a instalar el almacenamiento en la opción que ven ahí arriba van a tocar aquí como yo toqué y miren aquí aquí se encuentran los dos módulos este es el primero este segundo el proyecto que primero es el mejor para mí del momento la sensibilidad porque cuando instalé este módulo sentir que la sensibilidad cambio totalidad sentir mejor su probabilidad a la hora de de estar jugando hombre en aquí lo toco y ahora la voy a aceptar para que este módulo se comience a instalar automáticamente que lo hace igual que yo funciona para cualquier tipo de teléfono de aceptar y miren aquí se comienza a instalar el módulo ahora no lo voy a reiniciar para instalar el otro lo más recomendable siempre es reiniciarlo pero en este caso voy a instalar el otro o puede usar uno a la vez también puede probar el primero este y ver si le funcionó perfectamente y puede probar el otro primero como usted desee o puede probar los dos juntos también miren aquí le doy al otro y le doy a aceptar y se va a comenzar a instalar el módulo es muy fácil espero que este módulo de sea de utilidad yo lo probé en el poco me funcionan perfectamente pero que a ustedes le funcionan perfectamente también no le dije reiniciar su dispositivo para que esto haga efecto y de que ya inicie entonces ustedes juegan a su juego y ver la fluidez la sensibilidad de eso vuelvo como si fa de puji en cualquiera de los juegos en el calor de cualquier juego que usted quiera puede probar este ese módulo pero mayormente y sé que usted lo va a usar para free fire porque los demás tienen sensibilidad fuerte y para que tiene poca sensibilidad pero funciona para cualquier juego y te va a notar la diferencia si le gustó este módulo como le digo pues en los comentarios qué tal les funcionó suscribirse para seguir viendo módulo como éste lo próximo que voy a traer son módulos de fps de bloqueo de fps también para mantener los fps más alto y también para desactivar algunos procesos en segundo plano mire aquí aquí te lo puedes activar si quieres probarlo primero desactiva ese y prueba el que juntar de primero o lo contrario también no tienen que desinstalar el módulo ya ustedes saben así que se desentara solamente en el que renunciar dispositivos y desentara también muchas gracias y hasta el próximo vídeo